Ok. Vale. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ayer termine con la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tinte de León, algo amapola. ¡Vamos! Espérate. Se me olvidó... Se me... Se quedó... En la luna. Algo muy importante. Ahora sí Vale, ahora sí Diente de león Alga Amapola ¿Puedo ayudarte? La universidad Para luego hacer el hospital Vale, vamos a ver Esto tengo todo Vale, vamos a ver Ok ¿Por qué me pone que tengo esto? Lul O sea, me pone que lo tengo Pero obviamente no lo tengo Un momento ¿Eso qué es? Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probar una cosita. Gracias por ver el video. Vamos a probar el importador. 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 Mira esto. Vamos a probar el importador. 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 Que soy subnormal ¿Ahora por qué? ¿Tú te acuerdas Que una de las cosas que no me gustaba Del Chun Destroyer Es que tardaba eones En Todo lo que recolectaba Vale Vamos a poner el Chun Destroyer, ¿vale? En esta nuestra Dimensión Que creo que es la que necesito Para hacer el El ATM Star Vamos a ponerlo Vamos a subir Creo que me están disparando No puedo morir O sea Sí Pero no de caída Me refiero De que estoy disparando Justamente así es La manera menos eficaz De matarme a mí ahora mismo ¿Qué? Sí, es muy molesto Que no, que no Bueno, pero ¿qué pasa? De prenderlo Vale Eh, es que ya lo tenemos Todo hecho Vamos a hacer Vamos a preparar la base ¿Vale? Yo pongo Primero me quito esto Para quitar Para quitar todo esto Que no me importa Que no me quemen Por favor ¿Por qué me estoy quemando ahora? O sea, ahora otra vez Algo me llamo Bueno Es el caso Yo hago Eh Uy Ah, es ahí Ah, es ahí La pobreza Es que esto sin masa Lo que te digo Sí O sea Sin moco Sin nada Sin nada Que raro Porque encima Tú te sueles cuidar Mucho del frío Y de todo O sea Me paso toda la mañana Me quedo bajo una manta Para que no me farore Que haya de caliente Frío Y tengo dos Sin motivo Vale Bueno El caso ¿Te puedes proteger de eso? Ponemos Esto Vale 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 Eh Voy a poner mi armadura buena Aquí no Es que venía de la luna Es que Acabo de comprobar esto Porque He desbloqueado El Ultra Import Hola characters Claro ¡Gracias!